¡Abrime un agujero, la concha de la lora! ¡Abrimela bien! ¡Pero no me peguen! Claro, te cuesta salud, en plan... La penalización. Ah, te tengo que pagar encima, ¿no? A ver. Ay, estoy jugando al Rainbow Six Mobile, de verdad. Es como volver al Rainbow Six 2015. Haces una rotación, la gente te la refuerza. Estás jugando bombas, están todas las puertas cerradas de bombas también. Súper gracioso. ¡No! ¡Que lo matan! ¡Insensatos! Díselo, Enrique, tío, que explícaselo para eso. Es que de verdad, David, puñeteros... ¡Cómo la lían! ¡Cómo la lían! Ah, es una osa, detrás de un escudo. ¿Quieres tirar un C4? ¡Penía, penía, penía! ¡Está bien! Ha subido, está instalando el ninja. Entra, pitidos. Se baja, se baja. ¡Apo otro, Otto! No sé si tenéis pelotas. Tengo el C4, yo. Sí, pero desde ahí un poco rica, ¿no? ¡Está ahí! Mira rápido, a ver si está. Sí, en el mismo sitio, en el mismo sitio. ¿Pillas tú, main? Sí. Me están pineando, tío. Ay, desde abajo. Joder. Eh, eh, pitido, pitido. Muerto. Aguanta ahí. Están pitidos, creo. Sí. ¿Han subido? No hay info. No hay info. Conmigo, conmigo, pegado. Voy a matarme en la ronda siguiente, ¿vale? Vengo en dos minutos. Poco que va al baño ahora. Pegado. Bomba, chica. Cuenta. Sigue pegado a mí. Entra, entra. Una bala debería ser suficiente. Ahí. Es buena. Ah. Si lo combinas con el uniforme del Ricky Morty, está bugueado, tío. Ah, vale. Sí, el cuello. Ah, sí, ahora está ahí bugueado. Loca, cabeza del este, un poco rara. ¿El qué? Ah, sí. El al medio se refuerza y luego al izquierdo se hace. Y a la derecha, si quiere. Ya no te fica hasta el Rainbow Six Fix. Ah, pues mira. Yo es que no puedo, porque te obliga a usar un navegador que yo no tengo. ¿No te conecto? ¿De derecha o izquierda? Eh. Mirando hacia el este y derecha. Vale. Tengo un shield. Bueno, chicos, ya sois 5 para 3, ¿vale? Bueno, así se me persea. No sé dónde poner el shield. Donde te lo diga el corazón. Pues aquí, yo creo. ¿Mato a Nico, entonces? Sí, salió. Lo mato yo. ¿Te hace peligro? Mierda. Pues ya no puedo. Le hago ahí, chico. Revívelo, revívelo. Revívelo y lo remata. ¿Por qué está extinto? Me quedan en la ventana, lo matan. Me ahorro. ¿Qué hacéis? Aquí falta bien gastado, ¿eh? ¿Qué hacéis? Oye, le han pistoleo al Doc. No. No, porque eso aún no ha entrado. Ah, que no es el... Joder, creí que era el holograma. Yo disparo en plan como... Bueno, a ver. Doc y Thunder. ¡Eh, la puerta, la puerta! No lo he oído, tío. ¿Qué puerta? La de punto, debe. Vale, muerto. Tenéis el fioso. Y el escudo ahí, si lo quieres jugar. Si pierdes, me forro. Escucho nada. Ahora lo sé yo. Mejorando nuestra defensa. Lo que parece que lleva es la SMG del... Puta, tío. Estoy realísimo. Si ganas, estoy hoy 95 bits. Vale. Me fomenta más eso. Las notas del patch, no lo sé. ¿Cuándo entran, chicos? Si, pegada a Thunder. Las notas del patch deberían salir el 17 y el 18 al Actu. No, no, cuando disparáis al suelo este. No sé, suena a suelo. No sé cómo que... No sé, suena a suelo. Yo lo escucho como si disparara a un flotador, tío. No sé cómo no se. No sé cómo se dispara a un flotador, tío. No sé cómo se dispara a un flotador. ¡Oh, no! ¡Inquipo no me mata! Píxel... Abajo, main... Main 1. Tirito, dirito, dirito. Que pixel más cochinote hay aquí. Ah, vale, que está afuera. Sí, sí. No, pero estoy mirando yo, eh. Cuidado, a ver si te van a hacer igual, ¿no? Está muy tocado. Ha entrado dos, eh. Han entrado dos. Abajo. ¿Pero han entrado, entrado o están en la puerta? Sí, sí, he entrado. Sí, sí. Mueve el tron de Mossy, tío. Sí, en las bordas. Ha entrado, ha entrado, eh. Sí, sí. Y el back es arriba. Pues voy a matarlo, niño. ¿Pero está o no? Es bastante probable. Y me va a abrir a mí seguro. Back is tops. Tops. Top, top, top. ¿Tenemos cadera o lo he flipado? Ah, sí. Copa dentro o top, right? Puta dentro o... Pensamos dentro, pero... Atchistir... Está en la cabeza, tío. Que no era el de la misma mapa. ¡Ah, híjole! Es de curso, es de curso. Está en mí? Creo que voy a entrar. Me recomiendo jugar Rainbow Six. Está bien, ese juego. Estoy jodido en baño tío. Tres personas esos. ¿Dentro o fuera? Tío, quedó 120 de ping tío, que cojones. ¿Eso es defuser? Tenía la ronda hecha. Tenía que haber jugado más agresivo. El otro te iba para atrás. Matabais y me iba para la calle corriendo. Te las conoces a todas. Búscala en internet. ¿Por qué no puedo cambiar de arma? ¿Por qué voy dando tanto lagazo, tío? Ya estoy preparado. Y yo, y yo. Dale, dale, ábreme la ventana. Tira de escandelas o qué? Te ha gustado esa. ¿Por qué coño? ¿Qué ha pasado? Da igual, vente aquí. Seguimos. Tira a Jinx, tira a Jinx. No, no, no. Ay Dios, tu planta. Con dos huevos. Ahí está. 3, 2, 1. Salta el rappel, Enrique. Salta el rappel. Que te da tiempo. Pero tío... Inverso, inverso, inverso. Rappel inverso. No puedo, no puedo. Está defusando. Está defusando. Está defusando. Pero que haces ahí? Jinx. Jinx. No tengo agua. Estás drogadito. ¿Quién ha dicho? El rappel Monty, Monty. Que está plantando. Ya no eres tú del que... Es que no sé si te he dicho a ti. Quería que eras Monty, tú. Putos nombres. Call defuse. Jues, muchas gracias por ese Prime. Hostia. Que hay tres tíos ahí. Hay uno aquí, eh. Uh, doble Prime. Dos mesecitos juntos. Ah, no. Es Tier 1, no es Prime. Vamos. Tier 1 y un Prime. Ya dos meses juntos y vuelvo. Vamos por más. En VIP no veo nada. Molto crache a los dos. Por la chutes. Let's go. Vamos a ver. Por arriba. Como España. Ese drone es... El mío. Mío, 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 mío. Pues lo he roto. ¿Y por qué me salía en azul? Pues me salía en azul, tío. El pineo. Es del equipo. Claro, pero yo tengo el equipo en rojo. Con una helad en oficina, tío. Ya, pero este juego es lo que veo. Uy, muchas gracias por eso hacien bits. Oye, podríamos plantar en la ventana, yo creo, eh. Subiendo las escaleras, Pin 5. Escaleras detrás, Pin 5. Guarden. Back, back, back. ¿Puedo encargar yo? Guarden, detrás. Uy, yo le tengo la puerta. Vale. Eh, chicos. Cubritas de arriba, cubritas de arriba. Plantamos. Plantas, venga. Pero... No me estáis cubriendo nada, ¿sabes? Yo estoy lurkeando como un Real G. En la ventana de A, eh. No me estáis cubriendo una mierda. Yo, yo, voy, voy, voy. ¿Qué quieres que te cubra? ¿La rotación? Pues... Sí, rotación, puerta. La rotación te cubro, eh. ¡Ay, que está en la esquina! ¡Ay! Subido en la mesita. Ahí, en la ventana. Subido en la mesita. ¡Ah! Eh... La NOX se hace invisible contra... Contra cámaras. ¿Dónde está el último? El dronero, dronero. Ni idea. El escalero de azul está limpio del momento. Quizá en Tellers. Ahí están. Puerta, 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 puerta. Ahí está la puerta, ¿no? Sí. Ahí, en la esquina. Joder, F4 nuclear. Ok. Ha ido para afuera, afuera. Pasillo, pasillo. Puedes plantar en la farm. No hay para MN, yo creo. Sí. Plantala, plantala, eh, Nico. ¿Qué dron tienes tú puesto? Planta ahí, planta ahí. Están detectando, pero bueno. Pues todavía no plantas. ¡Querda! No, si le planto al troncito este. No tiene seguridad. Sí, sí, sí. Tiene dos granadas, eh. Ya, bueno. Ya, ya. Es que también... El otro... Mira cómo entra el otro, tío. Entra recargando. No, no. Bueno, no. Mira, otro. Entra recargando. O sea, ¿qué hace? Está limpio. No sé por qué se mete recargando. No sé por qué se mete recargando. No sé. ¿Podéis dronear bien la planta? Si luego tenemos tiempo para el vértigo. Está limpio. Hay un vila, hay un vila arriba. Me apoya. Está limpio. Está en... Master Bedroom. ¿Dónde? Muerto, muerto. Joder. Pues sale. Va a haber quedado sin el lecho. Ya, ya. Está muerto, está muerto. Tranqui. Uy. Me apoya hasta ahí. No, tío. Tío, que no suban por escaleras. Uno en pin 5. No es un... Voy a buscar otro ángulo. Recargo. Pucha, si les abrí un poquito el techo, podéis plantar, eh. Sí. Es que yo voy poco a poco. Tío, ¿qué es esto, tío? Está debajo de un punto. Déjalo ahí, Enrique. Recargo. Lo va a romper, ¿vale? Dime si tú el defo, Enrique. Ten cuidado. Que si te mueres por ahí, se va a liar parda. ¿Dónde está el DS? ¿En Cool Vice? Yo. Sí. Derrótate para la ventana, Enrique. Salte por la izquierda. Y vete a la ventana del punto. No hay nadie, no hay nadie. Acaban de mirar. Cortáis y planta. Eh, cobertorletición, George. Eh, cobertorletición, George. ¿Vale? ¿Vale? ¿Le podéis quitar la línea? ¿Le podéis quitar la línea? Para que no salga la ventana. No puede entrar. No sé ni. Si me detecto yo mismo. Si joder. Vale, ahí está. Tengo más lo menos a la puerta, ¿eh? Vale, Enrique, venga, dale. Con dos webs. Vale, enrique, venga, dale. Sigo una planta. La planta, la planta. Lo tiene pegado, eh. No. No. No, sí. Hostia, alguna. Le di al enter justo en ese momento. Mira que algunos va a subir, eh. Sí, aquí, aquí, aquí. Pin 2, pin 2. Pasillo. Otro, otro a la derecha. Otro pasillo a la derecha. Otro pasillo a la derecha. Qué jodido aquí en toque. Saltaba por ventanas, ¿eh? Ahí a otro, eh. El otro también está por arriba. Está abajo. Joder. Joder. Tiempo bien. GG. Madre mía. 0079704. Qué buena, sí, sí. Muy buena. No serás tú buenísimo, ¿no, bro? Sí, sí. 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 Él se sabe. No tenemos para... ¡Suscríbete!